De Lima, doctora, si ponemos a conversar sobre su candidatura, por favor. ¿Por qué se critica tanto su postulación a la Secretaría de Pueblo? Bien, Pilar Freitas se está retirando, entonces, Carla... Señora, doctora Freitas, ¿podemos conversar, por favor? Estamos en vivo. ¿Puede mostrarla? Doctora Pilar Freitas se está retirando, entonces, en estos momentos, no ha querido prestar declaraciones a los periodistas. Hay que recordar, pues, que hay serios cuestionamientos hacia su candidatura, su posible candidatura a la Defensoría del Pueblo. Carla, pues, observa, entonces, está siendo asediada por los periodistas para intentar conversar con ella, sin embargo, no le hemos podido arrancar una sola palabra. Pilar Freitas se ha retirado luego de esta sesión de consejo, donde se ha rechazado la vacancia al regidor Jaime Salinas. Carla, restamos contigo. Gisela, te dejamos a ver si puedes ir detrás de Pilar Freitas, aunque ha salido raudamente, no quiere dar mayores detalles respecto a su posible candidatura. Decimos posible porque, supuestamente, por lo menos eso es lo que conocemos de la normativa, ella no podría ser, digamos, candidata a la Defensoría del Pueblo, porque ella ya tiene un puesto, que es ser regidora de Lima, que es irrenunciable. Sin embargo, tal vez podrían estar buscándola sin razón. De alguna manera, si falta tres veces como regidora, podría declararla en vacancia, como es en el caso, se pidió con Jaime Salinas, cosa que ha sido rechazada hace unos momentos, pero podría ser de alguna forma para ser vacada y luego postular al puesto de Defensoría del Pueblo. Vamos de nuevo en vivo a la Municipalidad con declaraciones de Jaime Salinas. Gracias, Gisela. ¿Qué tal, Carla? Efectivamente, estamos ya con el regidor Jaime Salinas. ¿Cómo está el regidor? ¿Fue rechazado el pedido de vacancia? Sí, fue rechazado por unanimidad. Los 39, 38 regidores asistentes y la alcaldesa de Lima han votado en contra de este pedido de vacancia porque carecer de sustento legal, porque no ha infringido con la ley, porque siempre he sido respetuoso de la ley y del mandato ciudadano. Y lo que es preocupante es que hayan personas que están utilizando, mal utilizando los argumentos de las leyes para venganzas personales, venganzas políticas, vendetas, porque esto a mí no me hace daño. A mí me halaga que haya gente que me quiera hacer daño. ¿A quién se refiere? A quien le hace daño es al Perú y a los ciudadanos que tenemos que pagar. Hoy día la ciudad ha perdido tres horas en esta situación. El Jurado Nacional de Elecciones va a perder otras tantas cuando esto llegue allí. ¿Y quiénes pagamos todo eso? Los peruanos. ¿Y quiénes pagamos todo eso? Los peruanos. Bueno, no lo sé. Deben ser manos ocultas, intereses ocultos que les molesta que yo tenga una actuación y unas denuncias claras sobre las cosas que se hacen mal. Pero quiero decir algo muy claro. Cuando yo salgo a denunciar algo, primero que lo hago documentado, segundo que lo hago por el bien de la ciudad y sobre todo el bien de la institución para que se corrijan los errores. Y tercero, esta municipalidad es de todos los peruanos. No es de unos o de otros o los que ganaron o los que perdieron. Es de todos los limeños. Y por lo tanto, mi trabajo es que la calidad de vida de los ciudadanos se eleve respetando y haciendo respetar nuestros derechos. Ahora, sí es conocido que usted viaja constantemente y que pide constantemente licencias. Y que por este motivo, uno de los regidores ha dicho que se va a pedir la modificatoria al reglamento. Yo siempre me he adaptado a la ley. Cada quien tiene sus diferentes obligaciones y responsabilidades personales y profesionales. Si la ley cambia, me adaptaré a la nueva ley. ¿Pero es compatible con su trabajo como concejal estar viajando constantemente al exterior? Es absolutamente compatible. Yo he tenido licencias cuando he tenido que viajar y muchas veces cuando he estado acá, porque no las he pedido, como mis colegas. No soy el único que las ha pedido. Pero mire, lo preocupante, insisto acá, no es lo que se ha pretendido hacer. Porque si la Comisión de Asuntos Legales por unanimidad, 10 regidores abogados han votado en contra de la vacancia y luego los 38 regidores presentes más la alcaldesa por unanimidad han votado en contra, es por algo. Y ese algo es que la ley me asiste. La pregunta es, ¿quién, por qué, para qué está haciendo esto? Y además, malutilizando los recursos del Estado. Yo se lo voy a responder. El Poder Judicial lo va a determinar, porque yo voy a denunciar a estas personas. Yo le pregunto, por ejemplo, a pesar de esas ausencias que hayan sido calificadas, usted haya pedido el permiso respectivo, ¿esa cantidad de ausencias le permiten realizar un buen trabajo aquí en el municipio? Creo que eso lo debe decidir la población. Yo creo que ustedes, sobre todo los medios que han recogido las denuncias que yo he hecho más de una vez, se habrán dado cuenta que a veces decir una sola cosa fundamentada y bien dicha, vale más que estar en sesiones y quedarse callado todo el año. Creo que lo que la población espera de nosotros no es que vengamos a levantar la mano como monitos amaestrados, sino que vengamos a fiscalizar los que somos de oposición y a gobernar los que son de mayoría. En lo que a Jaime Salinas respecta, ha hecho un trabajo de fiscalización conocido desde el principio de la gestión. Cuando muchos se callaban, no sé si por conveniencia o por miedo, o porque no tenían experiencia, yo denuncié el tema de la herradura, yo denuncié el tema de las sesiones incorrectas al club, el bosque en Surco, los primeros meses de gestión, y denuncié una serie de otras cosas con pruebas y argumentos, como las últimas que he hecho sobre los sobresueldos que se pagan asesores o los excesivos planillas, más de 6.400 trabajadores que hoy tiene esta municipalidad comparado a los 1.900 que tenía hace dos años. Además de las denuncias que usted bien realiza, hay un trabajo en las comisiones, el abogado dice que son 44 sesiones y usted asistió solo a 6, entonces el trabajo que se debe realizar también al interior de la municipalidad, como usted dice, en beneficio de los ciudadanos. Sí, las comisiones tienen una especificidad que están planteadas dentro del reglamento y no todos participamos de todas. Varios colegas míos no participan de las comisiones como tampoco participo yo y yo decidí no participar junto, por ejemplo, con mi colega Altuve este año porque la forma como se constituyeron y la forma como se estructuraron las presidencias de las mismas no nos pareció ni reglamentaria ni democrática y por lo tanto nos abstuvimos. ¿Pero usted está recibiendo un sueldo por estas comisiones? No, no, no. Nosotros recibimos una dieta por sesión asistida y cuando uno no asiste, no recibe esa dieta. Por lo tanto, las sesiones ordinarias que hemos dejado de asistir, los que hemos recibido licencia, no han sido pagadas. Quiero dejar eso claro. Gracias por mencionar la pregunta. Porque si yo he dejado de asistir alguna vez, que lo he hecho por razones personales y de obligaciones impostergables, no he recibido un solo, al contrario, le he ahorrado plata a la municipalidad y a la ciudad. ¿Puede estar viajando en lo que quede de la gestión? Yo seguiré continuando con mis responsabilidades, tanto profesionales como políticas, de acuerdo a ley. ¿Ustedes decir que puede continuar viajando? Yo seguiré actuando de acuerdo a ley. Siempre he actuado de acuerdo a ley. La pregunta ha sido puntual. ¿Hay personas detrás de este pedido de vacancia? ¿Quiénes serían? Bueno, no lo sé. Eso lo va a determinar el Poder Judicial. Porque cuando esto llegue al Poder Judicial, tanto la Fiscalía como el juez que de turno, que lo tenga, tendrá que llamar a los involucrados, hacerle las preguntas respectivas, y estos tendrán que rendir su manifestación. ¿Quiénes los han buscado y quiénes los han contratado? Porque los que han visto la sesión de hoy, habrá quedado clarísimo que la lectura mal hecha y abrupta y sobresaltada del abogado de la defensa y la persona que me ha acusado no ha dado cara, ha quedado claro que se ha estado plagado de acusaciones personales, de insultos, de, digamos, cuestiones políticas y no de derecho. Por lo tanto, quien determinará a quienes están detrás de esto y paguen las consecuencias por ello, y el costo que esto le ha causado a la ciudad, y a mí, por cierto, será el Poder Judicial. Le insisto con la pregunta de mi colega por tercera vez. ¿Va a continuar viajando? Yo voy a continuar cumpliendo con la ley y con mi trabajo. Pero es tan difícil decir que va a continuar viajando. Yo voy a continuar. Yo cumplo con la ley. Lo acaban de decir 38 de mis colegas por unanimidad y la alcaldesa de Lima. Han dicho que tengo razón y que no han cumplido con la ley y yo voy a seguir cumpliendo con la ley. Cumpliendo con la ley, va a seguir viajando. Cumpliendo con la ley, voy a cumplir con la ley. Ok, declaraciones del regidor Jaime Salinas. Carla, entonces, al término de esta... Gracias.